En el topo de hogar rumba dos corazones danzando, Silvia y Simón en el amor siempre están brillando. Con cada palma que suena más fuerte es el latín, es el flamenco que cuenta cómo empezaron a construir. Bajo la luna agitada se promete el de eternidad con el abrazo de sus almas, en pura sinceridad. Silvia soña con Simón en un baile sin final, que en cada paso que dan se escucha su amor triunfar. Pues efectivamente una vez publicada los jueces van a tener dos meses para aplicarla, lo que... Ya lo veis chicos, se ha publicado ya, se ha aprobado en el parlamento, aunque el senado no estaba de acuerdo en la ley de amnistía. La gente no está saliendo a las calles a manifestarse, pero está bastante ardida en las redes lo que viene siendo la derecha. Hay la gente que dice que ni olvida ni perdona lo que pasó. Y por otro lado tenemos a los independentistas de celebración. Sí sería más inmediato, al menos sobre el papel, es la suspensión de las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de fugados. Pero los fiscales, Cristina Blatch, acaban de decir que ni se puede levantar esa orden de detención, ni tampoco aplicar la amnistía al delito de malversación. Correcto chicos, y es que resulta que se le aplican varios delitos y tiene varias causas abiertas Don Puigdemont y una de ellas que es por malversación, están diciendo ahora los fiscales que no sería sujeto de ser perdonada o de ser aplicada la amnistía. Los fiscales del procés se han reunido con el fiscal general y le han presentado un informe que dice que no, que no se pueden levantar esas órdenes de detención porque consideran que la malversación no se puede amnistiar porque los líderes del procés se enriquecieron. Esto dejaría fuera de la amnistía tanto a... Claro, porque las cosas que se hicieron por la independencia, es decir, si ellos hubieran malversado fondos que tenían que ser fondos de presupuesto público de la Generalitat para financiar cosas relacionadas con el referéndum, cosas relacionadas con la independencia, pues eso es una malversación que se hace en pro de la independencia y por tanto es el tipo de cosas que se perdonan con esta ley de amnistía. Pero si ellos han malversado para enriquecerse ellos y no para el procés, en ese caso ese delito no sería uno de los sujetos bajo la ley de amnistía. Temón como ayunteras, como al resto de líderes independentistas que fueron condenados aquí en el Tribunal Supremo, dicen los fiscales que sí se podrían amnistiar los delitos de desórdenes públicos o la desobediencia. También plantean que habría que preguntar por esta ley al Constitucional y a los tribunales. Constitucional y los tribunales, esto europeos va a decir ahora. Europeos ahora. Vale, son ambas las apelaciones que se pueden hacer en este caso o elevar el asunto a fuentes o a instancias superiores, pues en este caso una es el Constitucional y otra son los posibles tribunales europeos. Ahora será el fiscal general el que decida si esta va a ser la postura de la fiscalía ante la ley de amnistía. Bueno chicos, pues ya veis cómo está el asunto. Puigdemont todavía no puede volver a España y parece ser que esta situación podría alargarse en el tiempo, podría estar más tiempo sin poder venir y podría seguir la causa abierta por malversación en contra de él. Así que veremos a ver qué sucede, ya sabéis que Puigdemont ahora mismo tiene un rol clave en lo que son las elecciones que han habido en Cataluña, que ha quedado como segunda fuerza más votada y sus votos pueden ser muy necesarios para una aprobación de un gobierno del PSOE, que es lo que dicen los del PSOE, van a intentar, pero por otro lado Puigdemont decía que no, que él quería ser presidente, que Lilla le cediese el puesto, que si no iba a romper el gobierno de España, entonces estaba apretando fuerte, estaba jugando sus cartas de una forma muy agresiva, Puigdemont, pero claro, si no puede volver a España, entonces cómo va a ser presidente. Dime qué opinas, suscríbete amigos, muchos likes, muchos comentarios, bendiciones para todos. Y no es esa conexión, CJ Simón, navegamos el trading con firme convicción. Las criptas son un riesgo, volátil es el Bitcoin, pero con nuestro maestro no hay temor al Eurocoin. Bitcoin, rompiendo máximos, el precio se nos va, en el mar de los criptoros, la joya se nos va, con foro, estafas y SS, dedicar en las trampas, que di los que va a imitar, Bitcoin.